El mal está de regreso Con esta esfera del dragón cobraré venganza Y deberás aumentar tu ki El verdadero poder emana de tu interior Para superar tus límites en el Domingo de Power Con Dragon Ball Z La resurrección de Freezer Y Dragon Ball Evolución Para el 5 La resurrección de Freezer